Música Como están? La sección de noticias rápidas no puede faltar en el canal Y en esta ocasión tenemos un montón de buena info Que comentar Como que preparan un clon más de Spider-Verse Otro más Es que como ya les gustó la animación Ya las tortugas la copiaron Y ahí vienen otras más que copian El mismo tipo de De formato de animación Que Les digo que ya les gustó También el personaje de guía Queridísimo guía Tendrá su propio equipo de vengadores Este personaje es de Emilia Clarke Que probablemente usted no lo conoce Usted vio Secret Invasion Quizás no Pero bueno en el último episodio Ahí hace esto Y ahora va a regresar En forma de fichas Con más poder Que nunca Y con su propio equipo Así que Marvel Sin ideas Tenemos mucha información Así que vamos Al chismo rongo Gracias al registro De marcas de los Estados Unidos Gracias registro Han salido a la luz Algunos detalles De los próximos proyectos De Marvel Studios Al parecer El show de Agatha Darkhold Diaries Ahora que se llama así Se llama Agatha Darkhold Diarrhea Imagínate La diarrea Del Darkhold Está bueno el nombre Diarrhea Va a llegar a estrenarse Hasta el Madres 29 de septiembre Del 2024 Es decir Que estamos a un año Así es Y dirán ¿Por qué frutas? Si falta Un año ¿Por qué un año? Porque van a ver Que la arreglan Porque de por sí No creo que está muy bien Un año de aquí Ahora Chinfla su madre Y mientras que vamos a ver Bueno Ya tendrán otras cosas Pero bueno Preferible que lo retracen Hasta ese entonces Y que esté perrona La serie Ah que es un bodrosazo Entonces creo que está bien Gracias registro Y luego Otra sorpresa Con los registros La tenemos con Derda por Born Again La cual Aparece situada Para estrenar Hasta enero Pero del 2025 O sea no Enero del 2025 O sea falta Un pinche año No mames Pero ¿Por qué? Esto viene de la mano De que se le tienen que hacer Un madral de cambios Que se los voy a contar En un próximo video Porque ya me enteré Que es un desmadre Esta serie O sea la grabaron Con las nylon Se embotieron la cámara En el fundillo cabrón Y así dicen Corte Y ya nomás Cerraban las Cortes Apretaban el julo Así la grabaron cabrón Y la escribieron De igual manera Entonces En el próximo video Los voy a contar Es que son una bola Estúpidos cabrón Bueno bueno Les voy a contar En el próximo video Pero que desmadre cabrón Y luego Otro proyecto Del que se conoce A su fecha Se da con Ironheart Que también viene De la chinga Se menciona Que va a llegar Hasta el 3 de septiembre Del 2025 No mames Dos años No chingues Pero si ya está filmada No se supone cabrón Dos años A partir de este momento Chinga su madre Recordemos que es probable Que el proyecto Tenga que volverse Un chingo de risa Porque costó un dineral Grabaron todo Y les quedó De la re chingada No lo puedo creer Cabrón Dos años Y gastaron ¿Cuánto nos costó Esto señor? 55 millones Yo que más cabrón No mames Dos años O sea Van a regrabarlo O sea No retrasa Entiendo que se retrase Un año Pero dos años Eso quiere decir Que no sirve O sea Probablemente Lo van a volver A regrabar Luego les voy A investigar Esto No lo tengo Plasmado pronto Pero voy a investigar Porque es que no mames Dos años Hasta cabrón Y bueno El anime de Spiderman Es decir Freshman Gear Que se acuerdan Que era una animación Toda ahí Hecha ahí con las patas Ahora es un anime Y si se va a estrenar En noviembre del 2024 ¿Por qué? Porque este proyecto Si está avanzado Y no se detuvo Durante la huelga ¿Por qué chingados? No Porque no es hecho En Estados Unidos Está hecho por un estudio De animación Bastante bueno No me acuerdo el nombre Japonés Y ellos han estado trabajando Entonces este no se demora No se detiene Va a tener doblaje En japonés Y va a tener doblaje Americano Y bueno Doblaje latino Evidentemente Es el primer proyecto De varios que tienen Formato de anime Si este pega Van a ser más No se que es la idea Según yo Ahí les va El siguiente proyecto De anime Silver Surfer También en animación Innova Si es Si funciona Va a funcionar ¿Quién no quiere ver Un anime de Spider-Man? Si este funciona Van a ser más proyectos De anime Así que agárrense Y bueno Ya existe la descripción Del primer episodio De Agatha Darkhold Diarrhea Darkhold Diarrhea Darkhold Diarrhea Y en este capítulo Podemos ver Como Agatha Por fin logra Romper el hechizo Que la mantenía Atrapada en Westview Al parecer Esto se debe A que se murió Scarlet Witch Que es una tontería Pero se murió En Doctor Strange 2 Y perdió Los poderes Que la mantenían allí Esta Planea vengarse Pero a la hora Que planea vengarse Se da cuenta Que perdió Sus poderes Entonces Dice Madres Me quedé sin poderes ¿Y cómo los puedo Volver a obtener? Sus poderes Eran robados Decía como decía Este Facundo Robados Entonces tienen que Robárselos a más gente Tiene que volver a crear Un grupo de brujas Un grupo Disque de aliados Para recuperarlos Porque ya se los roba ¿Se acuerdan que La atacaban Y no le pasaba nada? Eso se los robaba La energía O sea prácticamente Se roba la energía De las demás personas Entonces En esta trama Ahora ya va a juntar Su nuevo grupo de brujas Que es el El camino de las brujas De Witch's Road Va a encontrarse A la reencarnación De Billy Y bueno Se va a encontrar Con la bruja verde Que es su ex novia Una ex pareja Que es esta Mi piratísimo De Aubrey Plaza Se va a estar buena Esta serie si me va a gustar O eso espero Entonces Suena bien Aunque falta Un año Para esto Aparece el personaje De Guía Regresará Como la líder De un grupo De vengadores Británicos O sea Ella va a ser Y ella va a ser La líder No chingues No Si En un próximo proyecto El cual todavía No nos dicen cual es Pero en un próximo proyecto Del NCU Ella regresa Con el Capitán Britán Y ella está en el líder Madres Curioso Porque el personaje No creas que fue muy querido O no tuvo interés Del público Porque esa serie Pues a nadie le gustó Y Marvel Studios Espera que funcione Con este nuevo formato Vamos a ver No nos dicen O hasta ahorita En lo que Información tengo No se sabe En qué equipo es O en En qué equipo Si Es como vengadores Británicos Pero en qué Show va a aparecer O en qué proyecto Eso es lo que no sabemos Será Acaso en el Capitán América Puede ser posible Porque ahí aparecen Varios Tipos de equipos De vengadores Y Falcon Recrea de otra vez El grupo de los vengadores A lo mejor ahí salen Quién sabe Pronto nos vamos a enterar Total Aunque el director De la primera Doctor Strange Es decir Scott Derrickson Perdón Mencionó que él decidió Irse de la secuela De Doctor Strange Pues no le gustaba La idea que tenía Mara el padre Proyecto Esto realmente No es del todo cierto De hecho El wey se encabronó Porque le dijeron Que Querían poner a Sam Raimi Y que estaba despedido Entonces En manera de ver Rinche Este wey Me acuerdo que Filtró La trama Que ya tenían Que era la trama De Shumagorath Y la trama De las montañas Que se basan En este libro De De HP Lovecraft En las montañas De la ¿Qué se llamaba? De la chingada ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama El libro de las montañas Siempre se me olvida el nombre Pero bueno Esa era la idea Este wey lo filtra Y Marvel Tiene que cambiar Todo por culpa De este cabrón Entonces Prácticamente No es que Él se haya ido Sino que lo despidieron Y hasta de berrinche Abrió la boca Pero bueno Ni modo cabrón Queríamos estar en Raimi Y de todas maneras La película al final No resultó tan bien Hubiera estado bueno Hubiera estado bueno O no La película no hubiera Resultado bien Porque le movieron Un chingo de veces Pero bueno Salió a la luz Que muchos de los episodios De What If O ¿Qué pasaría si Temporada 2 Formaban parte De la temporada 3 ¿Cómo? Sí Sabíamos que habían hecho Tres temporadas Tres Y las otras dos Estaban terribles Entonces Agarraron lo mejor De cada una Para mejorar La temporada 2 Porque la temporada 2 Como estaba Apestaba No es así Que aún esté mejor Pero imagínate Cómo estaba Entonces Habían hecho pruebas De la temporada 2 Y no gustó Y ahora Pusieron episodios Algunos de la temporada 3 En la temporada 2 Y ahora ya se ha completado En la temporada 3 Lo que no se sabe Es si va a existir La temporada 3 Si es que la van a estrenar O nunca la van a estrenar Porque no están terminados Y ya no están trabajando En más episodios Es que la verdad Estaban bien culeras Y son súper inclusivas Las tramas Ya en videos previos No me acuerdo Si fuera anterior O hace dos videos Comentamos cuáles son Los capítulos Y suenan horrible O sea Suenan así como A mí qué me importa Que Nebula Ande en la chinga Y creo que ese Nebula Era de la temporada 3 Imagínate A mí qué chinga Me importa eso Unos terribles Lo de No, no, no ¿Para qué les digo? Ya lo comentamos Busca aquí el video anterior Pero esto simplemente Nos confirma Que tenían un desmadre De proyectos mal hechos Pero bueno Es oficial que Netflix Dio luz verde A la segunda temporada Del anime de Castlevania Nocturne Está buena Pues obtuvo una cantidad De vistas Y suscripciones Muy grandes En sus primeros días De hecho superaron Las expectativas De la compañía Porque normalmente Cuando es un show animado Como este Es como de Ah sí Haremos dos No es cierto Haremos poquito Y sorpresa Tiene una cantidad De números Como de un show Live action Entonces es como Ah cabrón A ver cabrón Haz más pues Desde ya se rumora Que este show Está pautado O está planeado Más bien Para al menos Cinco temporadas Y ya trabajan En la dos Y en las que siguen No lo he visto La verdad Para que les he hecho mentiras Pero simplemente Al ver las imágenes Digo wow cabrón Si así se ve Debe estar increíble Dígame usted Si está chido Digo Por algo lo han renovado Supongo Debe estar perrón Dígame en los comentarios Si está perrón Para verlo Total Al parecer la tecnología Que comenzará Tron Ares No será lo único Que veremos De esta franquicia Que alguien vio Tron ¿Quién vio Tron? En los siguientes Sabe como decía El jefe Gorgory En los siguientes años Pues se filtró Que están preparando Una película animada Con un gran aspecto visual Es decir Una copia más Del estilo de Spider-Verse Que no mames Les voy a decir algo Y es que El estilo de Spider-Verse Se vería Se vería increíble En Tron Dice o no Entonces Ya la están trabajando No sé Si el mismo equipo De Spider-Verse O algunos del equipo De Spider-Verse Estén trabajando En este proyecto Es en secreto Y les tienen Prohibidísimo Que digan algo Aunque es probable Que sí Porque no es Un solo equipo De animación Son muchos equipos Los que trabajaban En Spider-Verse Pero Pues se dice Eso es lo más reciente Que tiene el aspecto De Spider-Verse Y se suma Una más El club Ya tuvimos Esa madre Que fue Tortugas Ninja Que la animación Está bien perra ¿No? Y viene la de Transformers Que ya la vi Y está Increíblemente En la animación También Y ahora Tron ¿Qué más sigue? Había otro proyecto Que también está Copiando el estilo Lo más que yo No me acuerdo Cuál es Pero bueno Se vienen Multiclones Del estilo Spider-Verse ¿No? Pero bueno Está copiando al respecto ¿Les gusta El anime De Castlevania Nocturne? Pues Yo no lo he visto Pero Simplemente Con las imágenes Y con todo lo que Poquito que he podido ver Pues sé que está perrona Y si ya la renovaron Es por algo ¿Creen que Disney Por fin logra hacer Algo bien con Tron? Ojalá Porque Pues nomás Ha hecho puras porquerías No es que la Tron Original sea una obra maestra Digo Tenía ideas increíbles Pero hace poquito La quise ver Y es un somnífero total Sí Tiene ideas increíbles Pero es aburrida Y por eso La que siguió Que fue Tron Legacy Pues si copió La original Pues también Es aburrida Yo creo que ahí necesitan Una tuneadita De ritmo sobre todo Que se le llama Pacing Porque No puedes seguir Con esa madre igual Porque te vas a aburrir Entonces espero Que esta película nueva Pues tenga mucho Del estilo de Spider-Verse Que sea más dinámica Y si se ve igual De increíble Con Spider-Verse En Tron Wow cabrón Pueden hacer una Chingonería Entonces expectativas altas Por esto Espero que no la arruinen Por favor Disney No la arruines Pueden hacer una Gracias.